Le dije, ¿qué tal si te avientas algo? Y ese mismo día escribió una canción Y en la noche me la mandó en una nota de voz del teléfono Y yo me cagué O sea, no podía creer Y vamos, y vamos a cantar esta canción Y fue un momento increíble La mujer que dice estar nerviosa Es la cantante y compositora Mon Laferte Y yo me llamo Albina Hace no mucho recordábamos ese momento Ciudad de México, marzo 2020 A días de que se decretara una pandemia global Y nosotras, por supuesto, no lo sabíamos Estamos en el Zócalo En uno de los actos y movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer Mon canta Y yo estoy en el público con unas amigas ¡Ni una más! ¡Ni una más! Tiembla el Estado, los cielos, las calles Que teman los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Días después se cerrarían las fronteras internacionales Justo cuando mis planes eran mudarme de país Yo estaba en México trabajando Venía de Argentina y me mudaba hacia algo Estando acá, esa ciudad maravillosamente salvaje Que es Buenos Aires Ya no era a mí todos los días Ahora tenía bosques, lagos Cielo, gris esmalte Además de otro idioma Imagínate eso Todo el soundtrack cotidiano que te acompañó hasta el momento Cambia de un momento a otro Como también cambia la paleta de colores que solías identificar Los olores La cara de las personas La verdad que todo Forma parte de migrar Todo esto que estoy diciendo Y pensándolo Conecté con la historia de Mon Ella es Chile Y es México también Cuando empecé con mi proyecto de hacer música Aquí en México Me sentían como que venía de una escena chilena Pero a la cual yo no me sentía Que pertenecía Pero me veían como Como del grupo de la escena de los chilenos Que estaba en ese momento Los soundtracks que te acompañaron Son lo que te definen hoy Son la persona que sos De lo que hablas Con lo que te emocionas Melodías con caras y recuerdos Y cuando haces música Esas canciones hacen también al artista De eso vamos a hablar en este podcast El sonido Y por eso nuestra primera temporada Se llama Cancioneros ¿Qué es esta música en español, inglés o portugués hoy? ¿Qué es una escena y qué es ser de un lugar a esta altura? Somos tan diferentes en Latinoamérica Y a la vez somos tan parecidos en tantas cosas Pero somos tan diferentes también Eso es lo que voy a explorar con vos en El Sonido El primer podcast en español de KXP Me llamo Olvina Cabrera Y juntos haremos ocho viajes Ocho cancioneros De artistas de hoy y mañana Quienes compartirán sus escenas Y las canciones que los hicieron Las personas que son En este primer episodio Mon Laferte Así emprendemos un viaje Por el soundtrack de su vida Creo que la música Argentina me marcó mucho Por ejemplo Yo recuerdo que mi primer cassette Fue de Mercedes Sosa No se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Y entonces Mercedes tiene todo Un cancionero Del folclor Sudamericano Paréntesis acá Porque vas a escuchar En otros momentos de la temporada Cómo la figura de Mercedes Sosa Es retomada por cantautores De New Folk De Rock Y de Pop Latinoamericano Mercedes fue una cantora De folclore argentino Nacida en 1935 En la provincia de Tucumán Es un pilar De la canción Latinoamericana Y además Única mujer firmante Del movimiento Del nuevo cancionero Fundado en 1963 Hace 60 años El cassette de Mercedes Estaba en casa No sé de quién era Pero era un cassette Un concierto en vivo Y entonces Lo hice mío O sea, de hecho Lo escuchaba todo el día Así me Enloquecí Escuchando A Mercedes Gracias A la vida Que me ha dado Tanto Me dio dos luces Todos recordamos Esos discos Que encontramos en casa Debe pasar algo parecido Cuando lográs tocar Tu primera canción En un instrumento En el caso de Mon Coincide que el autor Es otro grande De Latinoamérica Cubano Y fundador De la nueva trova Recuerdo que la primera vez Que toqué una canción En guitarra como completa Fue una canción De Silvio Rodríguez Porque había Un cancionero en mi casa De esos de papelito Que existían antes Ojalá se te acabe La mirada constante La palabra precisa La sonrisa perfecta Ojalá pase algo Que te borra de pronto Para no verte tanto Y entonces ahí te decía Como pisar Como poner las manos En la guitarra Así como que toqué Mi primera canción Con Silvio Rodríguez Hablando con Mon Me di cuenta Que su soundtrack Es caleidoscópico Podemos identificar Tres corrientes fuertes Esta de folclore La canción romántica De Juan Gabriel Ana Gabriel José José Y tantos La era noventosa Del rock en español De Café Tacúa Y Aterciopelados Pero en especial El rock De dos de las deidades Rockeras Más importantes De Sudamérica Estaba súper presente Fito Y Charlie Bueno Todo esto Estaba chica Súper fan de Fito Hasta ahora Porque no nos olvidemos Que Mon Es una criatura De los noventa Entonces también Me tocó mucho El rock De aquella época En español Que estaban Los otros Y pelados Los tres Café Tacúa Todo eso Era lo que sonaba Cuando yo empecé A crecer Entonces Estaba ahí Como súper presente La época La época del rock En español A muy grandes rasgos Fue de las primeras veces Que este estilo Cantado en español Se volvía masivo Vendía Y creaba sentido En generaciones Contemporáneas Y futuras Aterciopelados Irrumpía en la escena Rockera colombiana Con una de las Frontwomen Más revolucionarias De la región André Echeverry Su figura Fue fundamental Para la música Y su voz Inconfundible Entre todos Estos íconos Poderosos Había otra Sudamericana De pelo largo Negro Con guitarra Eléctrica Al hombro Y un gran uso De la acústica También Otra voz Súper distinta Que caló hondo En el imaginario De Mon Y de todas Nosotras Una chica colombiana Que llegaba a ser El primer CD De muchas pibas Y pibes De la época Shakira me marcó Un montón Podría decir Que me sorprendió Cuando me dijo Que una de sus Primeras inspiraciones Al componer Fue Shakira Pero no La verdad Que tiene sentido Shakira revolucionó La música Y la cultura pop De esos tiempos Una de mis Primeras inspiraciones De Morrita Fue Shakira Porque Shakira Era como Muy impresionante La forma En que ella contaba Sus historias Y de los temas Que hablaba En ese momento Y en español Como que no había Con quien identificarse Con ese tipo De letra Y de voz Empecé como A querer contar Mis historias De esa manera En 2021 El podcast Chileno-Argentino Las músicas De tu corazón Diez artistas Latinoamericanas Que marcaron Tu vida Creado por Latfem y Ruidosa Entrevistaron a 50 periodistas musicales Productoras Managers Y músicas De Latinoamérica Y el Caribe Donde tuve El honor De participar Para intentar saber Cuáles fueron Los discos Producidos por Mujeres Lesbianas Trans O personas No binarias Que marcaron Nuestras vidas Shakira Se quedó Con el primer Lugar En este estudio Con el álbum Donde están Los ladrones De 1998 Mucho antes De Waka Waka Y las mujeres Factura El cancionero De Amon No solo Tiene artistas En español Por supuesto En sus influencias Hay clásicos A los 18 años Me volví Ultra fan De los Beatles Y ahí Hay algo de eso Hay canciones Que tienen finales Medio psicodélicos Y viene como De ahí Mucho viene de ahí De los Beatles Radio Que también Me marcó mucho Podemos ver Una fuerte presencia De mujeres compositoras Mujeres que cambiaron La historia De la música Y que serían Luego faros Para muchas generaciones Bjork Es alguien Que me inspira mucho Siempre me dicen Que canto Como Bjork Y yo digo Pues a lo mejor Me gusta tanto Que no me di cuenta Y terminé copiándole la voz Estos son como los primeros Que se me vienen En la cabeza Pero hay mucha música O sea Por ejemplo Soy muy fan De Regina Spector No sé Alanis Morrissette Todas estas morras Como PJ Harvey Estas mujeres Como súper chingonas Me encantan ¿No? Mon creció En Rocío de la Esperanza Dentro del sector De Gómez Carreño En la ciudad de Viña del Mar En la región De Valparaíso Chile Una ciudad puerto Su infancia En su barrio Con sus vecinos Componiendo canciones El crecer trabajando Y ayudando a su mamá Y a su abuela Meche Le permitió hacer ese blend En el que Mon Se ha convertido En pos de alcanzar Su sueño El sueño De la cantante popular Porque Mon Viene de ese origen Popular también ¿Qué pasaba en Chile En ese momento? ¿Y por qué Mon Decidió fundirse En la escena mexicana? Pero te digo Que sí Quedé como un poco ahí Como no soy de la chilena O sí De la mexicana ¿De dónde? Para entenderlo Llamé a Camila Moreno Artista independiente De Chile Para que me contara Cómo nació ese Indie chileno En los 2000 Hace 13 años La industria Era súper distinta Porque hubo Un fenómeno Digamos como Una falla En la Matrix Donde los grandes sellos Salieron De aquí El nuevo milenio Llega después De más De una década De neoliberalismo Salvaje En América Latina Y esto era Crisis Empobrecimiento Y horizontes más cortos Empezaron a existir Realmente sellos independientes Y empezó a existir El indie chileno Gracias a esa falla En el sistema Existe mi generación Y existe mi carrera Y existe la de muchos Otros y otros Así lo explica Javiera Tapia Escritora Y periodista musical Y cultural de Chile Una época Una época muy De escuchar Todo el rato Como cosas nuevas Y cosas raras No existía Esa ambición De voy a perseguir Este modelo Que es lo que me das Para llegar a tal lugar Javier escribió Entre otros títulos Amigas de lo ajeno Lo que me contaron Y cantaron Las músicas chilenas El primer capítulo Está dedicado A Mon Laferte Sonaba unas cosas Rarísimas Que estaban súper bien Entonces Ese terreno Es el que Está Como plantándose Cuando Cuando Mon Se va Y Mon se va Porque Básicamente Era imposible Construir La carrera Que ella quería Construir En Chile Es este el Chile Que Mon decide dejar Es el Chile Que la formó En su cancionero primario Y es el mismo Que al entrar en crisis Le muestra Otros futuros posibles Para su carrera musical Que no estaban ahí En 2007 Arma las valijas Y se muda A Ciudad de México Se integra así A una escena Que ella reconoce Como latinoamericana Si hay como Una escena Latinoamericana Como dices tú ¿No? Como de De gente Que empezó a hacer música De manera independiente En un momento Que fue como El boom De la música independiente Creo yo Que empezó hace muchos años Pero tuvo su momento Como fuerte Pero yo creo Que es como Una escena De música independiente De latinoamericana Creo yo Las fronteras Comenzaron a borrarse Para Mon Y muchos artistas Solo un ejemplo Spotify Se lanza Al público En 2008 En 2013 Ya estaba disponible En 32 países Del mundo Y contaba Con 24 millones De usuarios Activos mensuales La industria Cambiaba Ese boom De lo alternativo En América Latina Tenía características Específicas Según el país En Chile El indie Chileno Se gesta Con figuras Como Jepe Camila Moreno Y Facuta En México Mientras Mon hizo lo propio Y lanzó En 2013 El álbum Tornasol Donde colabora Con Facuta Esta sería Su última producción Autogestionada Pues luego Llegó el turno De Mon Laferte Volumen 1 Y ahí La carrera De la porteña Al paraíso Cambia para siempre Y creo que ahí Empieza otro Momento De la música Chilena Al final También pasó Que ella Como que rompió Todos los estándares Que teníamos De esta música Independiente Pop Y aparece como Esta super estrella Que lo tiene todo Facuta es compositora De pop electrónico De Chile Y hace más de una década Forma parte De la escena musical Independiente Como que cambia Totalmente La manera En que se aprecia La música Chilena Desde afuera Yo empecé A tener como Muchos más Seguidores De manera independiente Y bueno Después explotó Y ahí como que Cambió un poco Mi entorno Como con quienes Estaba conviviendo En festivales O en No sé Tocando Mon Laferte Es la artista Chilena actual Que más nominaciones Y premios Ha recibido En la música Ese tenerlo todo Al que se refería Facuta Es conocer Muy bien A tu audiencia Mon creció En un barrio Con sus vecinos Los perros La señora colgando La ropa Los pibes En la esquina Y con un cancionero Personal Donde la presencia Del bolero Fue fundamental Un género musical Que tiene que ver Con su búlameche Y también Con la historia De su ciudad O al paraíso Lo popular Y los prejuicios De clase En la sociedad Chilena La periodista Chilena Javiera Tapia Analiza Esta conexión Popular Que hay en la música De Mon Y en la reacción Social Que genera Cuando ella Se hace como Este fenómeno Full conocido Como con esta Música popular Acá en Chile Hay un término Que se ocupa Para la música Popular Que es la música Cebolla En la música Cebolla Como Un término Como Peyorativo En el fondo Como la música Que escuchan Las clases Populares Como Los boleros Las baladas Valparaíso Bolero Como todo que ver Una historia Importantísima Ahí Y de una Mezcla de sonido Infinita Mon Laferte Se adueña Y supera Su historia En 2017 Digamos que Lo logra Lanza la trenza Pega onda Con el cantante Colombiano Juanes Y juntos Interpretan Uno de sus éxitos Amarrame Para esta época Mon se abría paso Cantando en español En el mercado Estadounidense Y se afianza Con su sexto Álbum Norma Ella estaba De gira En Estados Unidos Con Juanes Y Básicamente La música Que resonaba En el mainstream Como sabemos Era la música Urbana El trap latino Ya estaba arrancando Como un nuevo fenómeno De hecho En esa época Y el reggaetón Era el rey Isabela Rayosa Escribió sobre esto En 2018 Para la Rolling Stone De Estados Unidos En ese momento En ese momento Un año al hit global Y el reggaetón Despacito Lo interesante Es que fue Justamente Amarrame La canción Que llegó Al puesto Número 2 En México Y en Chile También Los dos hogares De Mon Creo que Conectar tus dos mundos Con lo que haces Rankea en el primer lugar Para todo inmigrante Mon Cosecha su siembra Llegó a México A fines del 2007 Con la convicción De que podía Hacer la música Que ella realmente Quería hacer Así lo hizo Regresa a Chile Regresa a su tierra Regresa a Viña Mon Laferte Y el Latin Grammy Va para Amarrame Mon Laferte Todos sus premios Y esa cosecha No le hicieron olvidar Su origen popular Un componente Que le empujó A denunciar En la alfombra roja De los Latin Grammys Las violaciones A los derechos humanos Que estaban aconteciendo A fines de 2019 En su Chile natal Durante las protestas Chile despertó Chile me dueles por dentro Me sangras por cada vena Me pesa cada cadena Que te aprisiona Hasta el centro Chile afuera Chile adentro Chile al son De la injusticia La bota de la milicia La bala del que no escucha No detendrá nuestra lucha Hasta que se haga justicia Muchas gracias Entonces Mon Laferte Como ella tenía Una combinación Que fue muy llamativa Y también Como que agarró El interés De mucha gente Y no nomás De los latinos Pero también De no hispanos El poder interpelar a ambas audiencias Tiene que ver con la posibilidad De conectar con otros Esas conexiones Están en las letras Del songbook De Mon Laferte Como ese poder De síntesis Que yo creo que Esas son las mejores canciones En donde te dicen mucho Con dos, tres palabritas Y te dan la vuelta Y entendiste todo Y te contaron toda la historia Eso Eso me gusta mucho también Por ejemplo Lana del Rey Me parece Hermoso Como escribe ¿No? Y me demoro más En entender todo Porque yo no entiendo Al cien por ciento El inglés Fluidamente Entonces Esto no lo entendí Y tengo que ir Al traductor O a veces preguntar Porque los juegos De palabras Y todo Ella me parecía maravillosa Como escribe Ahora estoy súper clavadísima Con Kendrick Lamar Me vuela la cabeza O sea Me encanta Súper, súper, súper Súper fan De la manera en que escribe También soy muy fan De cómo escribe Juan Gabriel Por ejemplo Siento que es como Un maestro En contarte Una súper historia Y hacerte sentir Todo Como en Treinta segundos ¿No? Juan Gabriel no escribía Con metáforas Pero aún así Se me hace muy poético Que también Esa magia La tenía José Alfredo De contarte Una historia En un minuto También me gusta mucho La tradición De los corridos mexicanos En donde También te van contando Y tienen ese como Como ese poder De síntesis Que yo creo que Esas son las mejores canciones En donde te dicen mucho Con dos, tres palabritas Y te dan la vuelta Y entendiste todo Y te contaron toda la historia Que te vaya bonito Haberla visto denunciar injusticias Sobre una red carpet O verla pedir Por el aborto legal Seguro y gratuito En cada micrófono Encendido Con el que se topó Le otorgan A Mono Una conciencia social Que creo que Solo nace En los barrios Y en las canciones Que te formaron La artista chilena Francisca Valenzuela Que también abrazó a México Como segundo hogar Destaca la visión Latinoamericana de Mono Como elemento sustancial De su activismo Artístico y musical La Mono Ha sido por ejemplo En el caso De Chile al mundo Una de las pocas Que ha salido de Chile Y forjado una carrera Al exterior Con un impacto Que es regional Transversal Total Siendo autora Siendo gestora Teniendo una identidad Que incluye Un Latinoamérica Mucho más amplio También No solamente un Chile Únicamente O solamente un México Todos los caminos de Mon Parecieran conducir a México De hecho Este capítulo Comienza con nuestro recuerdo De aquella noche De marzo de 2020 Un aplauso a Mon Laferte Por esta oportunidad Tan grande Que nos está dando Esta noche Y nos está dando A todas estas mujeres Artistas Músicas maravillosas La canción Que vamos a cantar hoy Va dedicada Para todas las mujeres De nuestro país Y de Latinoamérica Faltaban días Para que la pandemia Paralizara al mundo Pero eso aún No estaba en el radar En lo único Que estábamos pensando Las que nos encontrábamos En México Eran salir a la calle El 8 de marzo Para el Día Internacional De la Mujer Hubo una masiva Movilización En el centro De la ciudad México estaba En el ojo De la tormenta Y ahí fue Que coincidimos Vamos a gritar Fuerte Que nos escuche El mundo Mon fue Uno de los actos De la celebración Oficial El 7 de marzo De 2020 En el Zócalo De la Ciudad De México El cancionero de tu vida No solo tiene Héroes del pasado Clásicos O hits También tiene Esas nuevas voces Esos nuevos talentos Que refrescan Y renuevan Los cancioneros Generacionales Por eso Cuando le pregunté A Mon Que recomendara A una artista nueva Que el mundo Debiera conocer Ella eligió A la cantautora Mexicana Nacida en Coahuila Vivir Quintana Y claro Esa noche En el Zócalo Mon invitó A la autora De ese flamante himno Canción sin miedo Y Vivir Y el coro El Palomar Se subieron al escenario E inmortalizaron Un tema Compuesto En menos de un día Todo el mundo Conoce Canción sin miedo Pero es que Vivir Tiene un cancionero Increíble O sea Tiene una cantidad De canciones Y hermosas Y a mí Ella me parece Que es como La estrella Latinoamericana Otra mujer Como ella No existe En el mundo Con esa potencia Con la calidad De sus palabras Cómo dice Cómo llega el mensaje Su presencia escénica Su guitarra Ella es mágica Yo creo que todo el mundo Debería como Echarse un clavado Pero escucharla A más profundidad Y entonces yo Dije bueno Voy a invitar Como así Un chingo de morra Aprovechar como El momento Porque estamos Aprendiendo esto De la sororidad Le dije ¿Qué tal si te avientas algo? Si sale algo Y me dice Pues sí Me lo voy a aventar Y yo le dije Nomás que tiene que ser Como hoy Así casi casi Y me dijo Pues vas Voy a escribir algo Y ese mismo día Escribí una canción Y en la noche Me la mandó En una nota de voz Del teléfono Y yo me cagué O sea no voy a creer Y vamos a cantar Esta canción Y fue un momento Increíble Tan diverso Como su viaje personal En el cancionero De Mon Lafarte Suenan al mismo tiempo Mercedes Sosa Lana del Rey Bjork Kendri Lamar O José José Mon Lafarte Hacía esta versión Del hitazo La nave del olvido Durante el homenaje Al príncipe Meses después De su fallecimiento En el festival Mexicano Vive Latino En 2020 Espera un poco Un poquito José José Es de sus artistas Preferidos Y principal inspiración La nave del olvido Es también La canción Que usa Mon Para cerrar Muchos conciertos propios Y es así Como cerraremos Su cancionero Las canciones Se transforman así En los héroes Que nos guían A los sitios Donde uno Amó la vida Una ruta Para saber Cómo creciste Los lugares Que visitaste Las personas Que no olvidarás Y los hogares Que sumás Cuando dejas el primero Eso es el soundtrack De tu vida Y hoy conociste El de Mon Lafarte Que viva el príncipe Gracias México Soy Albina Cabrera Nos escuchamos En el próximo episodio Con Santiago Barrio Nuevo Y el cancionero De Él mató A un policía motorizado Creo firmemente En la independencia Como ese espacio libre Donde el arte Puede irse Para cualquier lado Y más En Latinoamérica En un continente En crisis Constante El que decide Experimentar Con su arte Con total libertad Realmente está Metiéndose En un lugar A contramano De todo Esto es El Sonido El primer podcast En español De KEXP El sonido podcast Cancioneros Te traerá Ocho cancioneros Con artistas De todo el continente Este podcast Nace como extensión Del show en vivo El sonido De todos los lunes Por la noche Que hace más de una década Está al aire De KEXP Junto a DJ Chili Y a mí Tres horas semanales A dos voces La verdad Que no bastaban Así que Podrán seguir El sonido podcast En español En todas las plataformas Digitales Y la versión Con subtítulos En inglés En el nuevo canal De YouTube De KEXP Así que por favor Vayan ya Y se suscriben A KEXP Podcast Hasta pronto Este episodio Del sonido En su edición Cancioneros Fue escrito por mí Albina Cabrera Junto con Leonor Suárez La edición Estuvo a cargo De Nuria Net De La Coctelera Music Nuestro equipo De producción Incluye A Isabel Calili Francisco Sánchez García Dusty Henry Y William Myers La edición De audio Es de Joan Alonso Y Alex García Amat De La Coctelera Music Y la masterización De KEXP La música Original De El sonido Fue compuesta E interpretada Por Roberto Carlos Lang Que tiene su proyecto Musical Como El lado negro Puedes encontrar Una playlist De toda la música Que incluimos En este episodio En KEXP.org También puedes Encontrar Este episodio En nuestro Nuevo canal De YouTube KEXP Podcast Con la traducción Al inglés A cargo De Phoebe Smolin Y con el arte Y la animación De Yarará El subtitulado Está a cargo De Lucero Otero Quien también Trabajó En la transcripción De las entrevistas Para esta serie Queremos agradecer A Mon Laferte Y su equipo Por crear Este cancionero Con nosotros Y a las artistas Chilenas Camila Moreno Facuta Y Francisca Valenzuela Junto a las periodistas Musicales Javiera Tapia E Isabela Raigosa Por contribuir Aportando contexto Visión Y testimonios A esta historia Por último Queremos darte Las gracias A vos KEXP Está financiado Por sus oyentes Eso significa Que la libertad Que tenemos Para realizar Proyectos Como este podcast Proviene Completamente Del apoyo De nuestra comunidad Si estás Si estás aquí Con nosotros Ahora Eres parte De esa comunidad Entonces Si has disfrutado De lo que has Escuchado hasta ahora Y quieres apoyar Nuestro programa Puedes ir a KEXP.org Barra El sonido Y hacer una donación También puedes Mostrar tu apoyo Calificando Dejando tu comentario Y compartiendo Este podcast ¡Gracias!